Yo, señoría del Partido Popular, quiero decir una cosa que me preocupa. Yo le respeto a ustedes mucho, mucho. Son el principal partido de la oposición en nuestro país. Pero, de verdad, yo creo que he venido aquí a hablar de mis competencias, que es el empleo, el trabajo y la economía social. Y usted me ha ocupado parte del tiempo en hablar de Pablo Iglesias, de las peluquerías, incluso de la literatura clásica de la que gusto. Sabe ya mucha parte de España que incluso me gusta mucho Sostakovich. Pero, sinceramente, me parece que usted tiene poco que reprocharle o aportar al Gobierno de España y a nuestro país cuando ocupa su tiempo en estas cuestiones. Se lo digo desde el respeto y estaría encantada en departir con usted de literatura clásica, de música clásica o, si quiere, incluso de Pablo Iglesias. Pero me parece que usted, yo he sido diputada, he comparecido muchas veces y he hecho mi trabajo, que es en las materias competentes, pues hacer el trabajo en relación a las personas que comparecen. Insisto que creo que no tiene demasiado que reprocharnos cuando esta es su intervención. Ustedes verán lo que hacen.